estás cansado de gastar dinero en diamantes pues esta es la oportunidad de tu vida para dejar de hacerlo en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace el cual vas a poder acceder y general diamantes totalmente gratis y de manera fácil en el capítulo anterior no puedo escuchar tú y tu amigo le van a pagar lo que le hicieron a ese muchacho si soy yo que quieres mi mano vine a pedirte un favor te pido que dejemos a mi buen pan yo sé que yo cometieron un error pero todo el mundo merece una segunda oportunidad por favor dejarlo en paz no, ellos van a pagar por lo que me hicieron mi alma pide sangre hermano señor y que usted hace aquí solo pero yo no veo nada señor para ahí no hay nada me voy a vengar qué pasa qué pasa no fue un sueño muchacho muchacho vengan vengan qué pasó qué pasó tuve un sueño un sueño pero con quién con Miguel con Miguel pero qué hizo qué te dijo él me dijo que se va a vengar ay mi madre dios mío eso quiere decir que lo dejes muy serio y tenemos que tener mucho cuidado ¿oyeron? ¿y por qué señor? porque cada día está cogiendo más fuerza si ya tiene el poder para entrar a los sueños de cada uno de nosotros lo mejor es no dormir eso es lo mejor no dormir y no separarnos ¿y dónde están los demás? ¿eh? yo no sé yo te parece que están por ahí yo le dije que tenemos que estar reunidos y yo que manda a mi hijo lejos de aquí yo lo mandé lejos vamos a buscarlo vamos a buscarlo no vamos a combatir dejémoslo lo mejor que podemos hacer es combatirlo luchar contra él antes de que pueda más fuerza porque cada día me está sorprendiendo más de verdad tenemos que hacerlo rápido tenemos que luchar con él rápido vámonos 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 ven atentos vámonos después tengo que lugar y recuerden algo nunca se separen ¿no llena? siempre juntos que él tiene demasiado por él de hecho cualquiera de nosotros vámonos 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 tarcot PRESIDENT pero PRIMO ¿QUÉ estás aquí? PRIMO pero PRImo no la vayan ¡Préjdlo! 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 ¡SARCA, BACA, ISA UN GRITO! ¡PÉRE CANADA ME COO, CORRE, CORRE! tanto que le dije que no se quede atras se quedo un poco lo vamos a buscarlo tanto que le dije que no se hace ay dios mio gracias señor que esta bien mira mi chavano veis hey vamonos hey vamonos hey que tu eres yo soy Miguel y dejo vengarme de cada uno de ustedes yo no voy a permitir que tu te vengas de estos muchachos el de ninguno tiene la culpa de que tu te acabas ahogado te lo digo Miguel y la ultima vez que te lo digo vete y díjanos tranquilo porque si le pasa algo iré al mismo infierno y te haré pagar tu no tienes poder para hacer medallas yo si tengo y te matare porque me vengare yo no tengo poder pero dios si Padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino para hacerse voluntad en la tierra y en el cielo ¡Déjanos solo tu enfrenta a los días! ¡Déjame! ¡Dejanos esos momentos! ¡No nos dejes que en tentación! ¡Livranos más! ¡Nooooo! ¡Aplausos! ¡Déjanos, me medo! ¡Depieta, despieta! ¡Depieta! ¡Conocen, corazón, corazón! tu hermano Miguel se destruyó tu cuerpo y dios mío wow hay gente espero que los datos de vídeos y fáciles de corazón que le den mucho la gente se suscriban al canal lo comparte de un comentario abajo si quieren que subamos la parte 5 gente recuerden que para subir la parte 5 tiene que llegar a los 100.000 a las 100.000 visitas gente 100.000 visitas es lo que pedimos y también gente quiero pedir disculpas porque el vídeo salió corto lo que pasa es que hicimos un sacrificio para poder grabarlo yo estaba lloviendo y que yo mucha agua tuvimos que dejarlo de ser corto gente porque le prometimos que no subió y yo lo que prometo me gusta cumplirlo gente gente también que aprovechar antes de todo darle un saludo especial también manito de nino o tenino como ustedes le digan el bro de gracias por el apoyo gracias por siempre comenté vídeo de datos a que su seguido y fiel de tu proyecto no sólo yo sino todos los muchachos y de verdad loco bendiciones y muchas gracias gente vamos con los saludos así que saben verlo completo completo gente completo así que vamos allá gracias Gracias. Gracias. Gracias.